Ya estoy grabando yo Espera, espera, tres... No, yo ya estaba grabando Bueno, hoy es el capítulo 4 Y no quiero presentar Así que, a jugar Joder, joder, que buena esa Por favor, dale duro Bloquead X ¿Empezamos? Ay, mierda, eh, sí Ah, ya había empezado, espera Va, pues dale, dale He vuelto al punto de inicio y todo, eh Yo estaba iniciando una pelea, pero me quedo quieto Mira, esta chiquilla tiene plátanos Está cogiendo plátanos No, no, hay que seguir, hay que seguir, ya A ver, le tengo que enseñar el golpe roca Le gusta comer plátanos a esa chiquita Sí, ah, sí, ah Hola, caballero ¿Qué? Hay dos caminos Uno para la gente y otro para los Pokémon Es como tiene que ser ¿Qué? Es racismo en el mundo Pokémon Ya ves Pero, ¿dónde ha salido eso? Qué hijo de puta Hola, tú ves la tele Últimamente hay un montón de programas muy buenos Pero, tío, no hables con todo el mundo Así pierdes Es verdad, tío ¿Por qué me entretengo con todo? No, no, calla, calla Mejor que hable, coño He encontrado velocidad X Pero esto no me va a ayudar Ah, eso Eso lo he cogido yo hace poco La bici Quiero la bici Aquí ¿Cómo se coge la bici? No lo sé No, no era por aquí Por donde quería ir No Ala, un zigzagún Ha usado surf Y me ha matado al Pokémon ¿Un zigzagún con surf? Hay dos tipos de bici Joder, en este sitio Hay dos tipos de todo Aquí, Ala Y ese zigzagún Muerto de un golpe Qué poderío tiene mi suelo Por favor No, que soy la mar de majo Si eres la mar de majo Me podrías haber dado a los dos Sí, en realidad Eh, hijo de puta Díselo, díselo Si pudiera escribir eso Ojalá un juego En el que puedas Decidir lo que dices Pero en plan Escribiéndolo tú Estamos trabajando en ello Díselo a Reo A ver qué te dice Te dice que los cojones Que lo hagas tú, ¿no? Estamos trabajando en ello ¡Eh, no va a él! No tengo select Vale, tengo que ir por aquí No sé cuál es el select Yo tampoco Así que la he seleccionado En plan de la... Esto y ya está ¿Cómo se cogen los Pokémon? Ah, ¿qué coño digo? ¿Cómo? Con Pokéballs O sea, con Pokéballs Shift más Shift ¿Cómo se... Se captura la peña? ¿Qué? ¿No se ha capturado Pokémon todavía? No, a ver, no Llegamos cuatro capítulos, tío No me refería a eso Ya me entendéis No, la verdad es que no Oye, tú no te puedes Que hay cola Venga, feliz ¿Cómo consigo...? Ah, tienes que ir abajo Al Capitán Babor Oh, gracias, tío Ahí, 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 ahí Venga, ya ha salido Ruta 112 Un Pokémon, va ¿Qué cojones eres tú? Tío La señora esa que quiere Que tus Pokémon descansen Para siempre Como una bola de verdad Un Numels No quiero Numels A ver, es que Pokémon Puedo atrapar Así que sea bueno Mierda, no quería Pelear contigo Me encanta Que te he dicho que no Me dice ¿Quieres pelear conmigo? Y le he dicho que no Y aún así Combate Me mola el de Muéstrame cuánto han evolucionado Tus Pokémon, anda Nada Y yo, pero ¿Me conoces de algo? Ok Adelante, polla Tú, a ver Opciones Joypads Fuera Vamos a poner Que el Select Sea la M Pero que da igual Lo del Select O sea, selecciona La de la mochila Como he hecho yo No, que coñaza Wilmer Wilmer Cambiamos Sacamos a Suelo Suelo Tío, se vuelve a ver de gal Que no tengo suelo Ah En fin, ya, ya Perfecto El eliminado Jura del equipo Ala, que tengo que pagar Pesado, tío Vete Ah, vete por ahí ¿Qué tienes que pagar? Tengo que pagar 50 pesetas De esas Me cago en estos ¿Por qué dólares se llaman? Ah, no Yo no para una España y soy un Vegetta Rápido para la bici Sí, tío Ala, ala ¿Qué ha cogido? ¿La de carrera o la otra? La de carrera, la de carrera Hola, hola ¿Qué ha cogido? ¿Dónde? En la ciudad En la que todavía no ha llegado ¿Qué dices? Qué hijos de puta soy El castigado vas a ser tú Qué cabrón es soy Hay que decir Que vamos a hacerle Qué cabrón es soy Venga, va Nivel 23 Es que Los tengo todo bajos de nivel Un condón challenge Con yogur Ah Qué asco Ay, paso del daño secreto No quiero lo de las bases ahora Venga, yo lo he hecho con Coca-Cola Está la guardería aquí Eres el encargado de la guardería Pero pasa de la guardería Pero es que quiero criar No tienes adito No tienes adito Deja a mi Pokémon en la guardería Cuando lo recogí Había aprendido un nuevo movimiento El solito Vaya Sí, te ponen los peores del mundo Corre, 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 corre Oh, me ha parado uno Me ha parado uno Hasta que rápido de un golpe Es que A mí me ha dado El ataque que tiene Pero Mata de un golpe Con un puto ataque rápido Qué canteo, bicho maníaco Es una mezcla entre cazabichos Y pirómano de estos Y loco Y científico loco El nerd necio Super necio Sí, sí Por dónde vas, moradudo Yo Es un secreto muy Por la teniza, hostia Ya Ya vas por allí Es que estás haciendo De pillarme, cabrón No, en realidad no O sea, estoy Estoy llegando Pero vamos Es que Voy muy chetado Porque mi Pío Este Mata de un golpe Siempre Sí, el mío también Pero ¿A qué nivel los tienes? Para hacerme una idea No lo voy a mirar Pero Pío está al 27 Cabrón Hostia, se ha ido Qué hijo de puta Tengo los dos al 24 Así Ah, porque tú me has igualado Mi starter Creo que estaba como al 21 Así Vale, estamos ya aquí En la zona de la ceniza No quiero una spinda No quiero una spinda No quiero una spinda O un san Un san Sanryu También que va a ser el primer spinda De la ruta, creo Un san No está mal ¿Cuál es la Que cada vez tiene las manchas Diferentes, eh? ¿Cuál es la MT-46? Ah, pues ni puta idea Ni puta idea Eh... ¿Un barroca? Porque me lo han dado De una forma bastante cool Y chulito ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién te lo ha dado? Pues no te lo voy a decir, ¿no? Para que lo cojas tú No, a ver Para decirte más o menos Cuál es ¿Has plantado tú estas flores? ¡Hombre, spinda! Que tiene 3 millones de patrones No, un billón Creo Sí Los estoy ganando hace poco ¿Y aquí hay algo? Pues no son muchos Son poquitos O sea, spinda Spinda con alboroto Mierda Ataque rápido A ver si me folla este hombre Está paralizado Me cago en tu puta madre ¡No! ¡Joder! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡No! 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 ¡Otro spinda más! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale Vamos Vamos ¡Vámonos! ¡Joder! Placaje ¡Ojo! ¡Que macho placaje! ¡Ups! ¡Mierda! ¡Golpe crítico! Y no me lo das cuando lo necesito ¡Joder, perra! Venga, va Dale duro ¡Adelante, acné! Bobo está al 22 ¡Pulo! ¿Qué de pokémons tienes este capullo? ¡Otro spinda! ¡No quiero más spinda! ¡Ya van 4! ¡Oh, damn! ¿Dónde te dan el repartir experiencia? ¿Tenemos el repartir experiencia ya? No, la verdad que no ¡Ojalá! Estaríamos de tenerlo ya, eh ¿Y dónde te lo dan? Creo que era por Pokémon atrapados Pero me da que no... ¡Jo, pues! Eso... Eso renta aquí Con esta bullshit Sí, la verdad que sí Pero bueno Un ninja con un ninjada Fíjate Ajá Un chiste más bueno En realidad es un chiste Como para pegarle, ¿sabes? No, en realidad sería mejor Un ninja con un ninja Con un ninja Ahora sí Ahora sí, ahora sí No, no, en serio ¡Jos mío! ¿Lo puedo echar de... ¿Lo he hecho de llamada? Hostia, tienen ni... Hijos de perra Pues nada, que os den Sigo yo solo No, en realidad ya no El karma... Ah, no Hijos de perra El karma Me la ha jugado por expulsarte Madre mía ¿Te han matado? No Pero me he puesto mega agotar Lo he cambiado por drenadoras Y no sé si he hecho bien o mal Has hecho bastante mal De hecho sí Drenadoras te renta más A largo plazo Coño, que ha sido sin querer Pero mega agotar tampoco es un mal ataque Así que ¿Seguro? ¡Corre! ¿Seguro, chicos? Es un mal ataque Es malísimo ataque La has liado parda Muy parda A ver, peor es absorber, ¿no? Mira, de pesar que me voy a dar Escavar el maricón Ese de aquí Hombre, ya se viene el pueblo Por fin A ver Cabrón, me vas a pillar Entra al centro Pokémon ¿Ha visto la heredia con el Facebook? Estoy pasando de heredia Me da igual Pero está mirando el Facebook Pero yo no lo he molestado Para mí siempre será PC de alguien, ¿vale? Sí Os escucho hablar Pero no entiendo lo que decís Estoy demasiado concentrado En esta puta mierda Vamos a seguir con la bici Para abajo El tío del Puchiena Voy a hacer el combate doble este Para subir experiencia a los dos Un Nuglip No me interesa para nada, tío Me lo ha dicho mi papá Dice que este túnel está lleno de Pokémon asustadizos Qué chuli Oh, tiene 69 PS El solo Pero tío ¿Por qué quieres luchar? ¿Cómo se llaman los hombres que pasan todo el rato las montañas? Montañeros Porque montañeros Menudo chistaco Me acaba de contar el pavo esto Oye, ¿dónde está eso? Eso está más para adelante Hostia Tula Y Lula Fíjate Qué risa Roselia y Graveler Perfecto Muy fácil Un golpe En vez de dos ¿Qué cantidad? Mi Cizagún tiene un objeto Ay, tengo que mirar los objetos de Cizagún de vez en cuando Tenemos que haber probado cinco Cizagún cada uno, yo creo Sí, estaría bien Chapoteo Lodo Oh, qué ataque más útil, por favor Eh, pues volvemos a hacer Volvemos a jugar, pero todos con Ahora que voy a jugar, ¿no? Claro, claro, claro Porque si no, yo pierdo Y eso no me gusta Claro, claro Tiene mucho sentido Hombre, para mí sí Para ti seguramente no Hombre Qué gran estilo de lucha A ver, Cizagún, ¿tienes objeto? Sí, hace rato Un revivir, hostia Pues no me sirve mucho, ¿no? Es como el de psicosis Y se habla a sí mismo Con su madre como Cizagún Con el de... Y se contesta Sí, sí Putos domingueros Campistas Aquí se llaman campistas, es cierto Hombre, es que con esa... No se lo han dicho Pero en realidad es un puto psicópata En realidad sí El otro día hizo un test en mi carrera Y me daba como psicópata Y como posible asesino Hombre, eso no es para nada sorprendente Pero solo te digo que a Adri le salió también lo mismo Estudio Derecho y Criminología No... no... Creo que no he elegido bien la carrera No, yo creo que la has escogido de puta madre Para ser un asesino en serie A ver, en realidad... En mi carrera tengo que conocer los asesinos Con lo cual voy a aprender trucos que no salían de normal Oye, pero yo por qué soy tan capullo Y no he ido a luchar contra el líder No sé, estoy en Malvalona Y en vez de entrar al gimnasio Hablo con Blasco en el gimnasio y me voy Bien Pero a mi bola totalmente, ¿eh? Yo como si fuera lo que hubiera que hacer ¿A quién hay que pegar? Venga, va, tira, tira Que estoy ya llegando a la gruta esta Un Zangus O si no fueras tan puta mierda Te atrapaba, ¿no? No sé Hostia, noto la defensa que tiene Zangus Pues me va a follar este hombre Zangus con la tirada de defensa y Danza espada no está nada mal, ¿eh? Bueno, nada Sal de puta, que no sé qué tengo que hacer ahora No sé qué tengo que ir ni nada Eso es bueno para nosotros Y para mí, sobre todo Sí, cabrón ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Me ha quitado las gafas ¿Me ayudas a buscarlas? Vale A ver, ¿qué tengo aquí? ¡Oh, una proteína! Ahora se la daré Una proteína, pero si los estoy criando No me sirve para nada ¡Hola, hola, hola! Pero que lo he destrozado Lo he humillado Madre mía, madre mía Tío, ¿dónde se te han caído las gafas? ¿Serás tola ahí? Pero que no busques la gafa Que te tiras media vida ahí Es que así vas perdiendo, tío No lo entiendo Me han caído las gafas ¿Me ayudas a buscarlas? Te estoy ayudando Tengo... Vas a hacer que te alcance, Kike Y mira que está lejos Bien, ole por mí Va perdiendo Va perdiendo Porque en realidad es el mejor youtuber de aquí Ay, tío, pero... Ole por mí Que le haga un placaje en Slugma, por favor Pero ¿dónde tienes las malditas gafas? Es que... ¿Y por qué no me ayudas a buscarlas? Usa el Zahorí Usa el Zahorí Estoy usando Zahorí Pero simplemente me dice que hay un objeto cerca No me dice nada más Tanto pasas a la izquierda y pulsas el botón A Ya está Oh, la máquina reacciona Por aquí hay un objeto enterrado No me jodas Pero es que también ya le vale a la máquina En las siguientes generaciones es más útil Oh, la máquina reacciona No sé hasta qué punto, eh ¡Toma, polla! Las he encontrado Toma Ahora te da 500 Ahora me voy sin dársela Me encanta el Aquí hay eco y me gusta cantar O sea, un diálogo de puta madre No jodas ¡Hala! Que me voy a enfrentar contra este hombre Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero que tengo un Pokémon medio... ¿Pero qué es esto? A ver qué me hace este macho Golpe, cara, de ojo No me quita una mierda Me la voy a jugar una barbaridad Pues resulta que en esta cueva no había nada que hacer Nada ¿Y esto que es un curso? Me gusta que mierda Vamos a un curso Pero, tío, ¿por qué vas al concurso? No sé, pero voy a hacer... No tienes tubos porque cubos No puedes usar la licuabayas ¿Quién me da la licuabayas? ¡Hala! ¡Hala, hermano! ¡Hala! No, pero no me fallen los ataques, coño Que estoy alcanzándolo Estoy ya al lado de Magno Oh, yeah, por hablar con todo el mundo Me acaban de dar la mente de 45 ¿Y cuál es? Atracción Ojo, pues es buena Vamos a verla Tremenda Atracción, sí, la 45 Es bastante buena Y la 46 es ladrón Que os lo preguntabais antes Yo también la tengo No, la 46 Ah Me cago en... Sí, sí, esa Yo creo que la tenemos todos, ¿no? Me cago en su puta madre No sé si llegue a pasar de ellos ¿Es clara? ¿Tú eres clara? No, sal de aquí ¿Es clara de mi hija? Hombre, Team Magma, ¿qué tal? Jejeje Ah, clara es la que está esperando al novio ¿Y clara es tu prima? Hostia Incesto ahí, cosas chulas, ¿no? Venga, equipo Aqua No, no Clara es la prima de Blasco ¿Quién es clara? La clara de tu familia Me voy a follar este hombre, chaval Bueno, vámonos a... Soy Aquiles, el jefe del equipo Aqua Pues vale, felicidad Con cuidado con Aquiles Que tiene el talón flojo ¿Esto qué es? Es una de las monas El casino, tío No puedes jugar si no tienes un monedero, tío Pero es que no puedo jugar a nada Oye, digo ¿Aquiles tiene un talón flame? Vamos a ver, Dani Me he reído antes Para que no te sintieses solo, ¿no? He tardado mucho en pillarlo Pero igualmente es muy malo, tío ¿Quién me da el monedero? Y se necesitan fichas también La ruleta tiene peligro Cuando lo perder es cuestión de suerte A ver, si quieres jugar aquí Necesitas un monedero Aquí al lado vive una chica Que tiene uno Vale, vamos a ver a la chica ¿Cuántos Pokémon salvajes, coño? A ver, a ver Debe ser en esta casa de aquí ¿Tienes por roca? No, un poco por roca Venga, va Yo, yo Aquí te alcanzo Aquí te alcanzo Yo sé dónde es Yo sé dónde es ¿Te compras? Sí, tengo una bici Pero quiero que me des el monedero Igual eres tú A ver ahí Si suelta la venganza Me mata el Pokémon El puto sido Tú no tienes el monedero Wow, tus Pokémon parecen bastante fuertes Como premio ¡Oh, toma, polla! Me acaban de dar Golpe roca Sí Son of Monkey Gaming ¿Qué? De canal a canal ¿Por dónde vas? Saliendo del polo este Pero ¡Joder! ¿Estás volviendo sobre tus pasos? Claro Ah, vale Entonces lo subí ¿Pero quién me da el monedero? Estoy curándome en el polo, de hecho Yo No he parado ni a curarme, tío Voy Estoy apoyado Yo he parado porque tenía Al marzo Sí, he estado viendo la tele, tronco ¿Por qué no me dais el monedero? ¡Dame tú el monedero! Tío, pero 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 Dame el monedero, primo Ay, el monedero para mí Quiero que me den el monedero para jugar a las dragas perras ¿Pero para qué? A las dragas perras, tío No lo sé, pero me han dicho que la chica de la casa de al lado Y la chica de la casa de al lado simplemente me dice que quiere una bici Pues dale una puta bici, tío Así te da el monedero O mejor le apuñalas Que yo creo que Está bien Me puedo probar Pero no puedo hacer eso Como poder Un san riu Fíjate De qué me siento No quiero información Ay, yo me acuerdo que De pequeño Atrapaba a todos los Odis que veía Porque me parecían preciosos Dios, que maricón que eres Pues nada, no voy a poder tener La Mierda Pasé por donde no era ¿Sabes por qué es tan chachi estar aquí? A ver, a ver Por qué me dice Igual es en la tienda La próxima vez que zombi Yo salgamos de fiesta Lo veo robando geranio Porque le parecen preciosos Ya que estamos aquí Voy a comprar objetos ¿Y qué pensabas de San Flora, Kike? ¿De qué? De San Flora Bueno, chavales Vamos a ir cortando dentro de poco Yo llevo 19, tío Déjame que llegue Déjame que llegue al sitio Y ya corto 19, 21 Yo aquí dando vueltas en Malvalona Si es que me vuelvo loco Hostia, un Linun me vendría bien Pero no voy a evolucionar Oh, vaya nivelazo Paso por aquí Por el botón este Y se abren las compuertas ¿Rastreo para qué servía? ¿Rastreo? Es una locura tremenda Es para que los ataques de lucha Y de tipo normal Ataquen a los fantasmas ¿Y por qué me hacen rastreo un Pokémon tipo agua? Ok, bebé ¿Cómo me pongo la bici? La bici Oigan Pues Un Skar moría Si no duró un solo me vendría también ¿O qué es? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué he hecho! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero no chilles Perdón, perdón Oye, ¿de qué tipo es este tercer gimnasio? Eléctrico ¿Eléctrico? No se nota ¿Y por qué me sacan un meditite? Porque se les va la pinta ¡Oh, pero qué puto! ¡Amo, ya ha llegado al líder! Sí, es fácil Vale, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Cuál es el select? Yo la selecciono en la mochila Porque no tengo ni puta idea Yo no tengo en retroceder ¿Eso qué es? Coño, el botón... ¡Ah! Delete, vale, vale ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Pum! ¡Que llego, que llego, que llego! ¡No quiero ningún numel! ¡No quiero ningún numel! Mira, vosotros no tengo ningún numel, yo Y no me salió ningún numel ¡Ja, ja! Una vez que tengo la bici ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¡Mierda! Pensar al select y correr ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde, maldita sea? Vamos al gimnasio ¿Qué gimnasio? ¿El de esa ciudad? Claro, ¿verdad? ¿Gimnasio de esa ciudad? ¿Qué gimnasio? Oye, estaba izquierda ¡Maldición! ¡Me ha pillado, tío! ¡Me ha pillado! 30 Si lo llego a saber Se ha ido para arriba Tienes que ir a coger el monedero, Kike Vale ¿Dónde está el monedero? No lo sé Lo estoy buscando Maldito monedero Siempre le roba el dinero ¡Ajá! Dinero, dinero, dinero El mundo se consume en dinero Aprende algo, dinero ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Oh, el montecinito! ¡Oh, el volcán es pulsador de lava! ¡Oh, que era firme! ¡Oh, oh, oh! ¡Magno! ¡Oh, oh! ¡Mierda, mierda! Tengo que llegar ¡No, no vas a llegar nunca! En realidad estoy al lado del teleférico Y esas cosas Montecinito Pero bueno Pero no me puedo creer Que este señor tan viejo Sea el líder De eléctrico He abandonado mis planes De remodelación urbanística Pero bueno Pero este pavo Sí, tío Luego te la remodela Y te la deja como un rubio mega Y súper ¿Pero te la centró el de Iberdrola o qué? Uy, este trabaja para Iberdrola Ese te cobra Ese es el cabrón que te cobra Mírale Cómo se ríe Luego sale en Pokémon Iberia Como Iberdrola Me tengo que comer Toda la animación del teleférico Me da que sí ¿Por qué está haciendo sentadillas? Está en plan Está calentando para matar al Magno Tiene poco más fuerte que el puto Magno, eh Joder, algún golpe Me acaba de hacer confusión Y me estoy pegando Es un matado En realidad ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Le estoy haciendo hidrochorro Y no para de fallar ¿Pero qué es esto? Pero que hidrochorro no vale para nada ¿Para qué le haces ir el chorro? Tu madre sí que no vale para nada Puto gordo ¡Yoooo! ¡Ese ataque más gratuito! Hombre, un Zubat no me sirve para nada Pero yo que sé A la mierda mi Pokémon ¿Magneton? Lo tengo que matar con más tono este Hombre, pues es lo suyo, ¿no? Tiene un Cameru Me cago en la puta, madre Que pare dos pones Que... Por el tiempo Le ve ando a... A tío ¿Me hace un pistol a algo? Lo mato A ver, su va ¡Weru, ¡Weru, Weru, Weru, Weru! ¡Weru, Weru, 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 Weru! ¡Uhh! ¡Criticazo! Toma, mía Toma, mía Toma, mía Tome, pongo, 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 pongo Yo sigo con el almirante El infante de la mierda Esa que estaba antes de Magno, coño Hostia, escorrió, ¿eh, cabrón? Un poco Dame la medalla, dame la medalla, tío Venga, vete por ahí ¿Medalla de Inam? Sí, por lo de las bicis y eso, ¿no? Administrador, administrador ¿Qué haces con el meteorito luego? Levantar a Deoxys O sea, que me vale para la mala el meteorito No ¿Dónde ha vuelto? Venga, me va a matar Oye, ¿con vosotros que no he luchado? ¿Ya no queréis luchar? No Maldición, me va a matar Maldición Diparo Lodo, me cargo a este Puchina Nivel 28, va, está bien, está bien Ese de ahí arriba a la izquierda Tiene pinta de estar todo loco Voy a hablar con él Pero, ¿por qué hablas con todo el mundo? No, solo con ese que tiene pinta de loco Lo peor es lo que hable Hola, soy el canjeador ¿Ves? Quiero intercambiar objetos de decoración contigo Si eliges entre mis objetos Ves alguno que te guste Hablas sin miedo Muñeco Duskull Cogí un bol Neumático Flores bonitas El neumático me mola Quería pertenecer a Flavio ¿Lo quieres? Sí Sí, Magno Cuéntame todo lo del monte cenizo Y el volcán Ah, it's all right Tengo que dar un objeto No No lo jodas No Yo no te quiero dar mi muñeco Torchic En realidad se va a perder mucho tiempo Cuando tengamos que llegar a la caverna A avisar Esto es todo el rollo Pues anda que no pierdo yo tiempo Yo sí que pierdo tiempo Buscando el monedero Que todavía no lo he encontrado Y de verdad Lo quiero Pero aún así no te alcanzo Ni para atrás Que está en Venezuela, tío Ojalá tenga un revivir Porque si no estoy muy jodido No tanto como yo Hostia, que poco le ha quitado el Maitiena Vamos a cambiar Hermano, pero que quiero Quiero el maldito monedero Dale con disparo lodo ¿De cuándo han analizado la sexta El próximo planta? De siempre Pues a partir de hace poco ¿Tenemos surf ya? No Ojalá Te la dan creo que después de la quinta medalla Sí Hola He retado a la familia Estratega Pero cuatro combates seguidos Hijo de perra Super poción No No, no quiero jugar Contra la familia Estratega Y aquí golpe roca ¿Tenemos golpe roca ya? Sí Está abajo, está abajo Pues el puto Maitiena No me está jodiendo Tengo que capturar un poke Lo guardo Ataqueada Vaya perajo ¿Qué pasa bebés? ¿Por qué te has elegido? Yo no me he ido Me está reventando a base de mordiscos Tío 31 Fucking bitch Joder 31 Pero que enfermedad ¿Quiereis luchar? Chiquillas Mati Voy a luchar junto con mi super tutor Torturadora Super tutora No fallen los ataques Mierda Que me quiere matar Me lo va a matar Me va a matar al Soy dos niñatas Al Yo es que tengo al suelo Pero no está muerto al suelo Claro, te vas a igual que a mí entonces Mierda Pistola de agua El Golbat Es más rápido Mierda Me lo mata Me lo va a matar Me lo va a matar Sí Cinco PS Es hora de la poción Es hora de la poción Tengo pociones, ¿verdad? ¡No! Cazo de placaje Pero tengo un revivir Vámonos Tengo un acné al nivel 18 Acné Sí Mierda me ha dado Cabrón Y encima he usado super poción Él ¡No! Hijo de perra Es más cerdo El magno Necesito un zigzagón O alguien que aprenda a golpe roca Eso es Quiero plumice Reventarte, vieja Ups Hola, pues me lo he follado Lucha Venga Presionar Que me ha matado a impresionar Me va a matar Magno y todo, tío O sea Roselia Que yo quiero un zigzagú Que yo quiero un zigzagú Me va a matar Magno Eladio ¿Pero y tú quién eres? Una pregunta Eladio Intenta aprender doble equipo ¿Se lo aprendo o no? ¿No sé cómo me ha llamado Eladio? Sí Doble equipo es el peor ataque Y encima tiene seis Y encima tiene seis Es peor gruñido Fijo, vamos No, no, no Doble equipo no se lo enseñes Es el ataque de la hack Pues se lo he enseñado Ya está Me ha matado al puto Magno Tengo un Pokémon Que es un zigzagú A nivel 7, ¿vale? Para defenderme Bueno, pues tienes a zigzagú Yo todavía no lo tengo Y lo necesito No me voy a enseñar golpe roca A ninguno de estos Me ha matado un placaje Así que no No, lo creo que sea la primera Pues doble equipo es puta mierda Si tenéis razón Sube la evasión, tío Solamente Por eso, puta mierda A ver, no es que sea puta mierda Pero Pero que sí No lo uses, tío No lo uses Que todo está por encima Es demasiado bueno para Claro, claro Es demasiado bueno para ti Sí, sí, sí Oye, pues cuando queráis Vamos parando, eh Yo me estoy enfrentando A la joyana esta ¿Cómo se llama? La de... Corpulencia ¿Ya? Sí ¿Arañazo? Corpulencia por arañazo Te has vuelto a separar, cabrón Porque el combate contra Magno Me ha hecho trizas, tío Y yo a mí el combate Contra una puta entrenadora random Que me ha jodido la vida Ya, pero es que ahora tengo que volver Al monte cenizo, tío Pelea contra mí, puto niño Atracción no Nadie pelea contra mí Te voy a follar la cabeza Puto bicho de mierda Lo bueno es que ahora voy directamente contra Magno Pero vamos Ningún numel, ningún numel, ningún numel Ahí está Toma, toma Toma, un crítico Mierda Puto montañero Putos montañeros Pero yo no quiero a Odis Yo quiero un poké Que aprenda a golpe roca Wismord va a aprender a golpe roca Pruébalo Es que para eso voy a la cueva Y capturo un Wismord Ilumise Tronco, que pesado los Ilumise El Cistagún seguro que aprende golpe roca Está matado No sé de dónde salen No, me ha matado al Hostia Pero si son lo más común del mundo Ya, pero cerca de Malvalona No sé dónde salen Como las putas cucarachas, tío Azote Azote, azote Enséñale azote Y se echa hiper poción Es super cerda Muy cerda Y eso que no ha utilizado su foco todavía ¿Odis? No, su foco se lo guarda En realidad Teleférico, sí Quiero subir al teleférico Coño Ups Le he hecho doble patada Uy, que lo aguanta Uy, menos mal que le he dado crítico Pero qué puta Menos mal Me he tirado Super poción Y luego me ha usado su foco enseguida ¿Wingul? Tronco Pero que necesito un Cistagún Me encanta Aquiles enfrentándose a tres Cuando no existía en las combates triples ¿No? Con un crítico Al fin Atracción Hijo de puta Taca rápido Vale, no Cistagún Cistagún Para todos Toma He quedado He quedado He quedado Pues yo sigo con Pues yo estoy con Magno ahora otra vez ¿Lo juegas, has ganado? Sí, me ha ganado Hola, hola Hermano ¿Esto qué es? Por tanto va Pues espérate que termine la pelea con Magno Yo estoy también en pelea Así que Es que me intimida el hijo de perra Y luego pasa, le pasa No, Cistagún No mueras Es que le quita una mierda, tío Vamos Pepa Ataque arena Pistola de agua Bien No, no me lo falles, coño Mordisco A ver qué le quita Me quita bastante Voy a arriesgar ¿Esto vallaranja? Tenía vallaranja, tío He desaprovechado la vallaranja que tenía Cochila, súper mola Me la juego, me la juego Súper mola Mátalo, mátalo, mátalo Súper mola Ahí Me la he jugado bien Me la he jugado bien Con la vengasta Bien, súper mola Capturado Me la he jugado bien con la vengasta Hostia, el puto maitiena de Magno, tío Se va a llamar el salvador Porque es el que me va a romper las rocas Qué enfermedad de gente A que rápido No lo dejes en rojo Vale Perfecto A ver, me la voy a jugar que flipo No, hijo de perra Magno Justo cabe el salvador El salvador es el que me va a ayudar A poder continuar mi aventura Vamos, salvador Que problema tiene Bueno, cuando podáis guardar y tal Todo Yo ya puedo guardar Yo no Yo estoy enfrentándome al líder del gimnasio Quiero aprender esfuerzo Esfuerzo ¿Qué hace esfuerzo? Esfuerzo Hacía más daño Cuanto menos vida te quedaba O algo así Ah, no Igualaba tus pese con los del rival Ay, que no le he enseñado Era lo primero que has dicho Pero no me sirve Eh, ¿dónde están las EMTs? Aquí Yo solo he enseñado Ay, ya te paso el ens... No, destello no, loco Vamos, Manolo Vamos, Manolo Me he pasado el juego todavía Sin enseñar ninguna MO a nadie Sí ¡Hala! Me ha... Ha matado a Manolo Manolo Cuatro ataques Pistola de agua al Camerup Le quita un golpe Se lo ha cargado, hombre Igual que yo, el mío También Me da por cuatro, loco Qué triste Sí, sí, pero yo qué sé Camerup Tampoco es tan mal Pokémon, ¿no? Es bastante, pero daño por cuatro Qué triste Mirá al otro lado, perra Mirá al otro lado Bueno, entonces podemos guardar ya Eh, está... Está hablándome Aquiles Pero vamos Sí Eh, podemos ir parando ya, ¿sabes? Guardemos Yo voy a romper una roca A ver si sale un Yodu Efectivamente y no Vale, pues ya Yo ya puedo He guardado y He cerrado Ya puedo guardar Vamos despidiéndonos Eh... Vale, ya está Encantado de jugar con ustedes Señores Zombie de Zombie al Dolphin Y J15 de Zumo de Bayard Y Monkey de Son of Monkey Gaming Bye, bye Adiós J15 de Zumo de Bayard